En secreto cómo logra mantener bien amarradito a su Jorge Salinas y por fin acepta que ya están listos para tener un bebé. Descubrimos el secretito de Elizabeth Álvarez para tener bien amarrado a su maridito Jorge Salinas, pues resultó un excelente ama de casa. Pero sí, disfruto mucho mi casa y todas las noches ceno con mi marido juntos y tratar de pasar tiempo de calidad, porque cuando él está trabajando es complicado, ¿no? O sea, que tú sí eres de las que prepara la comida para que llegue el maridito. Sí, pero siempre lo he dicho, o sea, eso ya no es novedad. Siempre he dicho que me gusta preparar la cena y estar en familia, porque pues las cosas que más valen son las que no tienen precio. Así es que yo disfruto mucho estar en mi casa y compartir un momento de alimentos con mi marido y platicarnos el día a día de cada uno, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Pues cómo no va a estar contento Jorge si cuida cada detalle de su nidito de amor. Muy detallista, muy exageradamente. ¿Sí? Sí, demasiado, tengo muy consentido al señor Salinas, muy, demasiado, te lo juro que sí. ¡Ay, mi Elizabeth! Pero si ya salió el peine, pues lo quieres tener muy cuidadito para que te rinda a la hora de escribirle a la cigüeña. Espero, a otro año, pero yo creo que a finales del 2015, chicos, veremos realizado nuestro sueño todos y con gusto, porque yo sé que será un bebé muy deseado, siempre lo he dicho, por ustedes, por la gente que nos quiere y pues obviamente por nosotros. ¡Gracias!